Estimados compañeros y compañeras, hermanas y hermanos cubanos, en nombre de la Federación Sindical Mundial y sus 105 millones de miembros que viven y luchan en 133 países del mundo entero, enviamos nuestra solidaridad firme e internacionalista con los trabajadores y el pueblo cubano. Condenamos las nuevas manipulaciones promovidas por enemigos de la revolución en vuestro país, quienes convocan una marcha para el próximo 15 de noviembre y planean acciones contra revolucionarias entre el 12 y el 15 de noviembre. Son personas financiadas desde el exterior, quienes procuran inducir la desestabilización del país y de sus conquistas. Esto sigue a la operación comunicacional organizada y financiada desde Estados Unidos en el verano que pretendía mostrar en Cuba un inexistente estallido social. Esta operación fracasó ante el apoyo del pueblo cubano a la revolución. El Movimiento Sindical Mundial de Clase, la EGC, reiteramos a los trabajadores cubanos y a la CTC que no están solos, llamamos a todas las organizaciones sindicales, miembros y amigos de la Federación Sindical Mundial a fortalecer su solidaridad. Exigimos el levantamiento del bloqueo criminal que desde hace 60 años genera graves dificultades en la economía y la vida del pueblo cubano. Un pueblo orgulloso y solidario quien incluso en condiciones difíciles con el bloqueo y la pandemia demostró que la humanidad, los grandes avances médicos y científicos, la protección del pueblo y la ayuda internacionalista son sus prioridades y se cumplen. Obreras y obreros cubanos, no creáis en las mentiras y difamaciones de los imperialistas. No creáis a los títeres desde Miami que se pagan para difamar a Cuba. Abajo las provocaciones imperialistas, abajo el bloqueo, viva el pueblo cubano, viva la revolución.